Cayeron los bonos Se faltaron Tuvo que cortar el de la cámara Si, 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 mira Tenga pa' que se entretenga En el otro video le decía que se quedaron en casa Te arriesgaste, te arriesgaste Y no de los arriesgados Porque siempre dicen que andamos dando invitación Los principiantes Nosotros somos los principiantes Dale pues, vámonos, vámonos A ver chiqui, a ver que traen, a ver, vámonos Mira, 5 dólares Muy buenos, muy buenos Muy buenos, con eso me compro un cafecito Mira, mira, abejitas, queremos abejitas Abejitas, abejitas, abejitas Everywhere, 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 vámonos Oh my God, que salgan más, que salgan más, que salgan más Que salgan más, que salgan más, que salgan más A ver, a ver que no da 36 dólares con 15 Tenga pa' que se entretenga Y es el primero, el primer juego del gratis, ¿no? Es el segundo El segundo, el segundo, ok, ok Ok, y tenga pa' que se entretenga Tenga pa' que se entretenga Iba a decir algo más Iba a decir Tenga pa' que se venga Te amo Vámonos Recio, vámonos Recio Quiero una más buena Oye, ¿cuántos juegos gratis son? Ocho Oh wow, quedan seis todavía Sí, 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 sí Seis Entonces faltan puras buenas Otra, vámonos Vámonos Recio Las azules y qué, qué Las azules que cuaje, que cuaje Vámonos, vámonos, vámonos 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 Tenga que se entretenga Dame más aceite Ahorita va a salir Vámonos Muy bien, está bien No pasa nada, vámonos Dos juegos más Vámonos pues Písale Ahí está el jackpot Vámonos Vámonos Se fueron muy lejos Las abejitas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver Salieron otro montón Salieron otro montón ¿Cuánto? Tenga para que se entretenga Les dije, les dije ¿Qué les dijiste? Les dije que me tenía fe Eso Ahora los puedo invitar a un café también Con eso podemos ir a un rebuy Ah, sí Vámonos Un file millón Un file millón Así sale, vámonos Otra vez, otra vez Y que se vengan todas las abejas Las azules son las buenas No sé, pero van a salir Me va a morirá Cuaje, cuaje Cuaje, cuaje Cuaje, cuaje Cuaje, cuaje Se llama Lucky ¿Lucky qué? Lucky Honey Lucky Honeycomb Twin Fever Yeah Pero ponemos Extra reward Action Es máximo Bueno, pues cuánto A ver, písale pues ¿Cuánto te ganaste? 256 dólares Tenga para que se entretenga Vámonos Ahí lo estamos Vámonos Recio Vámonos